En Tepito, Bastión de Alejandra Barrios, histórica líder de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, Xochitl Galvez fue recibida el grito de Presidenta a Presidenta, junto al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. En este icónico barrio, la candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México presentó su Sistema Nacional de Seguridad Social, que incluirá planes para personas sin salario fijo, vivienda de bajo costo, escuelas de tiempo completo, estancias para personas con discapacidad, casas de día para adultos mayores, pensiones integrales para comerciantes, becas universales para estudiantes y aldeas digitales para jóvenes. Galvez, acompañada por Diana Sánchez Barrios, Alessandra Rojo de la Vega y las candidatas al Senado, Cintia López Castro y Verónica Juárez Piña, recordó que de niña vendió gelatinas y tamales, resaltando su apoyo al comercio ambulante junto al comercio formal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!